Siento que algo ha pasado, todos inquietos están. Papá llega emocionado y algo de un ángel le cuenta mamá. Todos salimos corriendo, dicen que un niño nació en un portal, que por fin ya está aquí, le vamos a adorar. Amén. 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 Niño, que nace por mí, por mí, que nace por mí, que nace por mí, que nace por mí, que nace por mí. que nace por mí. que nace por mí.